¡Hola a ellos, Emanuel! Buenas noches, Alcohondas, aquí están los sublevados y su mujer española. Como mola la mujer española, ni francesas, ni italianas, ni suecas, ni de Alemania, me molan más las de España, porque son más chulas, son las más chulas de Europa, pues con solo una mirada te seducen bien a volar y sin quitarse la ropa. Son emprendedoras, se saben organizar, tienen vocación de líder y les gusta dirigir, nunca se dejan pisar. Coquina como nadie, no nos vamos a engañar, lo que pongan en la mesa no lo encontrarás, nunca jamás en un bar. Nos aguantan un puñado, aunque resisten un poco. Epa, llorando a Susi, Emi Bane, nos habéis comido el coco. Son un poquito egoístas, no quieren abarcar todo. Nunca estarás satisfecha, siempre te pedirán más, pero al final tragarán. Esta canción es mentira. Nos crees ni la mitad, la mujer a la cocina con dulos y dentar, nosotros vamos a llevar. Pon cuatro botijos, ya pagará mi mujer, que yo vengo de currar y no me queda ni un culo, y me apetece beber. ¡Como mola la mujer española! ¡Pero ten mucho cuidado, no vayas el que lo sepa, y se suban a la chepa, y se suban a la chepa, y se suban a la chepa. ¡Pero ten mucho cuidado, no vayas el que lo sepa, y se suban a la chepa, y se suban a la chepa, y se suban a la chepa. ¡Pero ten mucho cuidado! ¡Pero ten mucho cuidado, no vayas el que lo sepa, y se suban a la chepa.